¡Suscríbete! 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 Ven Probemos a soltar y a abrir nuevas ventanas quizás perdamos otra vez y que no pasa nada y si tentamos a los venideros con la pureza que nos regala un niño pides aprender los temores a perder avancemos con fe que otra ocasión vendrá y todo todo sanará verás el cielo abierto todo sanará igual que amanece el día confía confía mientras haya pulso la vida remueve el destino sabiamente revela el sendero suelta suelta ya las culpas vámonos a bailar que con este ritmo que traigo brilla mi caja todos somos ángeles con sombras por agafar abrámonos para descubrir algo mejor y todo sanará aunque parezca extraño todo sanará y volverá a dañarse todo sanará aunque se eclipse el alma todo sanará y un viejo manto volará tormenta de bendiciones inundando el planeta de dicha prosperidad y esperanza desprendámonos de todo lo que ya nos suma y a morar felicidad todo sanará todo sanará todo sanará todo sanará las guerras y los llantos todo sanará los bosques y los mares todo sanará en esta era el acuario lo verás todo sanará de fe, de fe el acuario lo verás Gracias por ver el video.